¡Ihh! ¡Atatay! ¡Uh! 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 Pedacito de mi vida Pedacito, pedacito de mi vida Te quiero, te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras No sé qué sería de mi amor Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ajá Solito quedará mi corazón Si te vas Ay, 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 ay Ya te vas, mi amor Pedacito, pedacito de mi vida Te quiero, ay, 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 ay Te quiero, te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras No sé qué sería de mi amor Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Solito quedará mi corazón